Realmente reconocimiento facial, o sea, las personas a veces dicen, bueno, pero tirando una foto, qué sencillez, pero eso va a ayudar a la parte de la amenaza terrorística. Ustedes saben que cuando se realizan eventos, por ejemplo, en congresos, asambleas o cambios de mandatarios, sería muy importante porque de esa manera con una sola gafa, un policía que la tenga puede darse cuenta cuál persona es sospechosa y cuál no. Tú sabes que hay, bueno, desde hace muchos años hay toda una teoría en derecho sobre el perfil. Incluso había definiciones de perfiles y te ubicaban ciertas tendencias criminales también por eso. Es decir, que con eso también hay que tener cuidado. Siempre y cuando esa cosa que identifica. A veces a uno lo meten en el cuartico cuando alguien te ve y dice, este se parece a un lado. Pero siempre y cuando ese reconocimiento facial sea para bien, ayude a trabajar y no sea como el peso que hay en algunos lugares públicos, es muy mal educado al hablar. Es muy mal educado. Con tener ese peso que lo enseñaron a hablar y te deprime, no está bien. Entonces, si eso va a ser para beneficio de, perfecto. No, porque en el caso, por ejemplo, de reconocimiento facial, es realmente sí lo que dice Ana. Uno, por ejemplo, si pasa en un pasillo, como decía, en un supermercado, te va a decir qué edad tú tienes. Te va a decir también si te gusta o no el producto por tu gesticulación, por tu actitud y muchas cosas más que van a ayudar en el marketing. Pero en el nivel ya de lo que es la seguridad va a ser mejor. En eso la tecnología juega un papel fundamental. Es decir, incluso muchos de los países más seguros del mundo, tú ves muy pocos policías físicos. Sí, por el tema de la tecnología. Pero pocas cuadras no están grabadas y siendo miradas por los mecanismos de seguridad. Son un desincentivo para que se cometan crímenes, pero también son una herramienta para solucionar crímenes. Así es. Entonces, es importantísimo. Es decir, que tiene efectos preventivos y efectos también de identificación. Y aunque han iniciado campañas para que no se grave todo, para que me auxilie y me ayude en vez de grabarme, definitivamente hay que reconocer que grabar ha solucionado problemas y nos ha dicho cómo pasan las cosas. Hay distintos casos también. Exacto. Cuando hay un hecho en evolución, se justifica que todo el mundo grave. De ahí a grabar un cadáver por el simple morbo de grabar un cadáver, son dos cosas muy difíciles. Y dolorosas. Porque incluso, fíjense una cosa, hay situaciones en las que se recomienda que a las personas no las ayuden. Porque intentando hacer el bien, el auxilio a la persona. Tú haces un daño. Se puede empeorar la situación de una persona. Y por lo regular, lo que se recomienda es que tú llames a los organismos correspondientes para que vaya el personal especializado a tratar a la persona. Bueno, pero levantar a una persona de ciertas situaciones, cuando vienes a ver, le complica más la dolencia o la afectación que tenga. Pero realmente se ha dicho que también este reconocimiento fácil va a ser utilizado en el 2020 en lo que es el fútbol. Ustedes saben que ya para el 2020 viene una nueva temporada y también va a ser probada esa tecnología dentro de este evento. Déjame decir una cosa. En los deportes tal vez es una de las disciplinas que más se usa la tecnología. Y se necesita. En todas las disciplinas, para todo. Hasta para golpear la pelota y el ritmo y dónde tú le pegas la pelota. Todo eso se evalúa. El reciente mundial dejó claro la importancia de la tecnología aplicada y las jugadas que podíamos ver. Así es. Para el entrenamiento. Es decir, todo eso ya se calcula. El ritmo, la velocidad, cuál es el tiempo, el time de la pelota. Así es. Así que, señores, esto fue todo de mi parte. La semana que viene vamos a hablar de otro tema muy interesante de las redes sociales. Auri, gracias. Gracias, Auri. Señores, pausamos.